La Asociación Nacional de Ciudades del Vino, que preside el alcalde de Alcazar de San Juan, Diego Ortega, ha presentado su quinto informe sobre la demanda de turismo interior relacionado con el vino y las bodegas. Es un estudio basado en más de 700 encuestas realizadas en siete territorios vitivinícolas repartidos por todo el país. Las encuestas realizadas durante octubre y noviembre de 2013 se realizaron sobre todo en bodegas orientadas al turismo, situadas en las rutas de vino de Jerez, Penedés, Rías Baixa, Ribera del Duero, Rioja, Alavesa, Somontano y Utiel Requena. Se trata de un estudio que recoge las motivaciones del viaje, los destinos elegidos, organización del viaje, origen, edad, perfil profesional del visitante y gasto medio en el viaje. Una conclusión es que la demanda enoturística española sigue siendo mayoritariamente nacional, aunque van aumentando los visitantes extranjeros, sobre todo alemanes y británicos. Lo más habitual es viajar en grupos organizados de familiares o amigos y crece el aumento de las reservas a través de internet, más de un 25%. En cuanto al perfil profesional, en enoturista suele ser empleado por cuenta ajena, a casi un 22%, y en un segundo lugar jubilados, más de un 15%. Por edad, el mayor porcentaje de visitantes tiene entre 40 y 60 años, aunque otros grupos de edad, entre 26 y 45, alcanza ya el 25%. El número de hombres y mujeres es muy similar. En cuanto al origen, dentro del territorio nacional, el mayor número de aficionados al enoturismo proceden de Cataluña, casi un 25%, aunque también salen muchos viajeros de la Comunidad Valenciana, casi un 16%. Les siguen Andalucía y Castilla y León. En cuanto a las motivaciones que impulsan a los visitantes a acercarse como turistas a las rutas del vino entendidas como club de producto, los factores de atracción son la calidad de los vinos, el conocimiento en directo de las bodegas y los valores gastronómicos de la zona. También se observa un significativo aumento de actividades de tipo cultural como motivación para elegir el destino turístico. Según este informe del Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España, el medio de desplazamiento predominante es el vehículo particular y el periodo de estancia medio es de dos días o un poco más. El alojamiento que más se elige es el hotel de cuatro estrellas, seguido el de tres estrellas y en menor medida los alojamientos de tipo rural que han bajado de un 14 a un 8,5% en 2013. En cuanto al gasto que hacen los turistas se reparte en pagar alojamiento, en restauración y hostelería y en compra de vino para llevar. En las zonas vinícolas encuestadas el gasto medio por viajero ha sido superior a los 85 euros al día, lo que representa un descenso medio de 21 euros sobre el gasto que se realizaba en el año 2010 que superaba los 100 euros. Hay una notable diferencia entre el gasto medio de los turistas españoles casi 78 euros y los extranjeros 104. El gasto medio total por cada turista con una estancia de dos días se calcula en 179 euros. El estudio de Acebin también señala que la mayoría de los visitantes, un 43%, se consideran asimismo como turistas convencionales, mientras que un 42% se identifican como aficionados al vino. El informe concluye que el enoturismo se consolida como una actividad transgeneracional como producto consumido por todas las franjas de edad, excepto los más jóvenes. Para el futuro, el estudio de Acebin recomienda que el territorio disponga de una oferta gastronómica de calidad, así como reforzar los recursos patrimoniales y culturales. El objetivo es posicionarse en los próximos años como un destino enoturístico internacional capaz de competir con Francia, Italia o Estados Unidos.